Hablando de la Fuerza Orante que reforzamos en toda la jornada de este Bienaventurados, nos vamos a ir a una dimensión que hace a la comunicación, que sobre todo está muy vinculada a la tarea de la comunicación en sede, podríamos decirlo aquí, pero esta semana tuvimos el lindo momento de poder compartir, de compartir de alguna manera también a homenajear a tanto a la Fuerza Voluntaria, a mujeres que durante este año, si vamos a cumplir el jubileo de los 30, hay realmente personas que son siembra, que en su huella presente siguen sosteniendo esta obra desde distintos lugares, con el servicio, con la oración, con el velar, realmente son de una riqueza increíble y donde se guarda también esta simiente que decimos, de los primeros pasos y también voluntarias que no solamente ponen su esfuerzo, su entrega en la tarea concreta, sino que lo hacen con una fidelidad que atraviesa los años. Y ellas dos, las dos mujeres que vamos a invitar a esta Mesa del Bienaventurados, ambas tienen en común esta fidelidad, esta fidelidad, este amor a la obra, esta simiente, ambas desde distintos lugares, van también haciendo su siembra y su granito de arena, pero con las dos nosotros podemos pincelar un poquito esta entrega. Y esto lo hemos vivido, Vivi, en el marco de lo que ha sido este encuentro de voluntarios aquí en la ciudad de Córdoba. Sí, en esta semana, el día miércoles más particularmente, tuvimos por la tarde este hermoso encuentro, la verdad, donde pudimos compartir un momento de oración, de adoración eucarística, de enriquecernos con la mirada y la profundidad desde la sabiduría, también de los años y también de la fidelidad en el servicio, como vos bien decís. Tal cual. Y pudimos realmente desde el encuentro, nada, abrir nuevamente la puerta en este rato de la tarde a ellas que sienten este lugar como su casa, esta obra como parte de su familia y que lo llevan en los poros, en el corazón. En el corazón. Hablamos de las que han sido las voluntarias en su momento de la tarea, del ensobrado, de poder también hacer este ejercicio, no solamente de preparar los sobres y las encomiendas de lo que llegaba a cada casa, a cada lugar, la carta del padre, la boleta de aporte, sino también que se iba con el plus de la oración, ¿no? Por su corazón y por sus manos pasaba tanta vida, ese servicio que hoy ya no está in situ, ha mutado del ensobrado a servidoras, muchas de ellas en las tareas de feria, otras en la tarea de administración, fiel allí, otras desde la fuerza orante y velando por la obra y siendo testigos y partícipes de cada evento, de cada lugar y con la que nos animamos a seguir soñando. En este año de jubileo nos animamos a seguir repensando espacios y estamos hablando primero de Ana María Aro, que ya la tenemos conectada con nosotros. Anita, ¿cómo estás? Buen día. Hola, mis queridas. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás esperando? Así te escuchamos bien, un poquito lejos allí, a ver si ahora te escuchamos mejor, ahí nos recibís bien. No, no. Ahí escuchamos, ahí escuchamos con un poco de sonido ambiente por detrás. Yo acá estoy en silencio, estoy sola. Ahí está, ahora sí, ahora sí, espectacular. Anita, gracias por conectarte muy bien. Gracias por conectarte en este día sábado. Sabemos también que has estado de mucha fiesta de familia, pero bueno, queríamos recoger con Vivi primero tu testimonio, ¿no? Para volver a reactualizar la audiencia que quizás recibe esta señal por primera vez. En muchos lugares, contanos un poco, yo creo que es difícil sintetizar muchos años, pero de alguna manera, ¿cómo te encontró la Virgen? Vamos a empezar por el encuentro con ella, y después vamos desglosando en lo que se pueda. La verdad que sí, fue muy lindo, muy fuerte, hace muchos años, en la parroquia donde yo estaba asistiendo como secretaria, bueno, y ahí con los dos padres que estaban, empezaron a hacer pruebas en FM, empezó con una radiecito así a las orillas de la rada, de la parroquia, daban una manzana, dos vueltitas a ver dónde llegaban, y bueno, ahí empezó este sueño, que bueno, era solo Dios y la Virgen, que sabían dónde llegaban, ¿no? Porque mi idea de que fuese a hacer esto tan hermoso que es Radio María. ¡Qué hermoso! De mucha participación de mi familia también, en todo esto, porque era algo muy caserito al principio, pero bueno, después la madre quiso ampliar el manto y fue, y fue y seguirá yendo. De este, una pregunta, para que la gente se ubique en tiempo, ¿de qué año estamos hablando, Anita? 92 más o menos. 1992. 1992 comenzó acá en la parroquia, en la sede de primero de mayo, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario y San José Obrero, ahí comenzó este sueño del padre Javier y el padre Francisco, de lo que iba a ser esto ahora, ¿no? Pero sí, era en el 92, los de la comunidad hacían programitas, cada uno una horita, dos, para que estuviese al aire, digamos, lo más que se pueda. Pero bueno, fue toda una experiencia maravillosa, maravillosa. Yo nunca había pensado estar en eso, ¿no? Y después vi crecer tanto, tanto la radio y lo que crecerá. Qué lindo, Ana, esto que nos vas compartiendo, y cómo la Virgen que te ganó el corazón desde su llamado, luego te hizo transitar caminos diversos, sin duda, en el acompañamiento de todas las sendas y de tantos rostros que hoy pasarán por tu corazón en las distintas tareas de servicio que te tocó desempeñar en este lugar, ¿no? Sí, sí, es muy fuerte. Y bueno, cuando me pongo así que estoy tranquila y me pongo a acordarme, y bueno, hasta me caen las lágrimas, fueron muchas cosas compartidas, hermosas, porque bueno, lo primero a empezar a armar lo que iba a hacer, que ni idea, teníamos un programa de radio, ¿viste? A ver la producción, a ver, buscar, bueno, locutores, llamar a las empresas, bueno, fue una vorágine tan grande, tan grande que una experiencia que fue maravillosa, ¿no? No, impensable en mi vida que iba a poder hacer eso. Pero bueno, fue y después ya cuando ya la radio pasó al centro, ya también me tocó ir a trabajar allá en el centro, en la parte administrativa, los primeros años fueron acá en ampliación, donde era la radio a los comienzos, ¿no? Porque de la parroquia fue poquito, ahora ha sido un añito, dos, y ya después se dieron un terreno y es donde empezó la radio, creo que ahí fue como en el 96, me parece, eso no me lo acuerdo muy bien, a lo mejor la Vivi que era... 95, dice por acá, por Cucaracha, Mariana, que también estaba por aquella época. Ah, Mariana, claro, que son más jóvenes que yo, se acuerdan mejor, yo creo que como por el 96 empezó, o no, Radio Mario empezó a ser, claro, cuando a los 30 años, cuando en el 94, ahí empezó Radio María, porque primero éramos Radio Encuentro, y después pasó a ser Radio María, claro, en el 8 de diciembre del 94. Del 96, acá nos dicen, sacando las cuentas. 96. La tenemos a Mariana, que va chequeando. Yo, por eso te digo, no me acordaba bien, son muchos años, sí, en el 96, y sí, yo ahí estaba en planta, y después ya debo en el 98 a lo mejor, ya fui a la administración, ¿dónde está la radio ahora? En aquella época era administración, nada más, 98, 99, ahora sí, ya, ya, estoy media grande, y ya se me pasan los años, pero... Te puedo encontrarlo, pero también es la Vivi, que son compañeras de camino, porque te agregaste ya, subiste al colectivo cuando ya iba. Pero la Maru y la Vivi, sí, compañera de años también, sí, sí, muy lindo, muchos recuerdos hermosos, mucha gente pasada por el corazón, sí, fueron años maravillosos. Hasta que me hubiera la jubilación. Pero te digo que hay algo que no se pierde, y que uno sí hace un repaso realmente que, digo, uno a María la experimenta en las madres que van velando y acompañando el camino de la obra, ¿no? Cada uno va encarnando esos modos maternales de María en el cuidado, ¿no? Desde el servicio donde uno está, pero era emocionante ver a todas y verte, Ana, este miércoles, porque, digo, hay algo que prende y que es para toda la vida, que uno lo va madurando y lo va viviendo en las etapas vitales, y para cada etapa hay una invitación, ¿no? Pero, digo, en este encuentro uno te escuchó decir cuánto que ha pasado por tu corazón, cuánto que es testigo tu corazón en todos estos años, y decíamos, cantamos la esperanza. ¿Qué canta Ana María? ¿Qué canta el corazón de Ana María viendo todo esto? Sí, alegría, sobre todo alegría. Fueron años muy lindos en mi vida, muy lindos. Mucha alegría, mucha esperanza, y que cada vez llegue más felicidad en mi familia, porque no estaba yo sola, sino que tanto mi esposo como los chicos siempre también acompañándonos en esto, ¿viste? Así que son muchas cosas muy lindas, muy, muy lindas, y conocer tanta gente hermosa que seguimos con un vínculo bárbaro, hermoso, hermoso, hermoso el vínculo que seguimos con. Para mí fue muy lindo el miércoles en la radio, verme con los chicos, abrazarnos, fue muy fuerte, muy fuerte, porque años lindos ahí en esos lugares, fueron años hermosos de mi vida, y con el grupo de señoras que nos encontrábamos una vez al mes, que éramos como 60, que hacíamos la tarea del ensobrado, y bueno, ahí se rezaba, se compartía, se tomaba la merienda, almorzaba, fueron años maravillosos, maravillosos en mi vida. Todo lo que era. Y no me quise. Le digo al padre, ¿puedo seguir trabajando? Y me dijo, si querés, así que si no, yo seguí trabajando unos años más después de que me jubilé. Así mismo, cuando llegó la hora, que lo dejé por un momento muy lindo, porque fue que María Celeste estaba embarazada y su embarazo corría riesgo, así que tuve que, tenía que hacer reposo absoluto. Entonces, bueno, dije, hasta acá llego en la obra, y me dejé de cuidarla ella, que tenía todavía por delante siete meses de cama, y ahí dejé de trabajar hace nueve años, nueve años en marzo que dejé la radio. Dejé de presencia. La radio me pasó siempre. Así que fue muy lindo, muy lindo y conocer mucha gente hermosa. Como que sin duda este regalo, que también es una gracia para todos, como vos decís, lo que desde un comienzo hemos podido también estar y gustar de esta presencia de Dios, que se ha hecho, bueno, un modo de estar en la iglesia desde este lugar y servir a Dios también desde este lugar, con a veces los altibajos propios de la propia vida. En mi caso también me recordaba, escuchándote, que también cuando vinieron los niños, uno hizo un impas por ahí, pero siempre en el corazón, como vos bien decís, esta fuerza de Dios hecha familia y hecha tantos rostros y tantas maneras de nada, de expresar al mundo este canto de esperanza, ¿no? Esto del horizonte amplio, del horizonte grande, de los proyectos que sin duda María fue abriendo de su mano de modo impensable, desde la salita de la parroquia, como vos bien decís, de dos o tres cuadras, a lo que va siendo hoy este proyecto y a lo que Dios tendrá pensado como regalo que sea, ¿no? Sí, sí, solo ella sabe dónde llegará, solo ella. Así que en mi vida, muy fuerte, todo el vínculo con la obra, en un momento muy duro de mi salud también, fue mi sostén, fue mi sostén, que yo creo que solo esas cosas no se pasan, así que son muchas cosas, muchas cosas. En el caso de Bob, viví los nacimientos de los hijos, en el caso mío, el casamiento de mí. Tal cual. Todo, todo. Es maravilloso lo que uno vive y bueno, será por siempre, aunque no se esté presente, espiritualmente siempre se está en la obra. Y siempre se está, ¿no? Y además que les toca, digamos, lo que poníamos en valor en la semana, esta fuerza orante, que decimos, la savia vital, lo demás se hace añadidura, ¿no? Es el lugar donde todo cobra sentido, así que Anita, agradecerte mucho por este tiempo, por tu sí, que renueva los nuestros, y seguramente que los que te están escuchando también renovarán su sí, ¿no? ¿De cuánto Dios se vale con un sí pequeñito? Decíamos hoy, hablábamos de la grandeza de Dios y nuestra pequeñez, uno le dice un sí y él se lo toma en serio para toda la vida, así que desde ese sí te siga madurando ese corazón tan grande, te mandamos un abrazo gigante. Gracias, 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 las quiero mucho, gracias siempre, mi corazón, todas, 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 así que les mando mucho cariño para todos. Muchísimas gracias, Anita. Gracias, gracias, las quiero. Y nosotros tenemos también a Ale, Ale Freire, que está conectada también allí, Ale, ahí te sumamos también en este diálogo, porque hablando de esta fidelidad, Ale está en lo que es el área de administración, con una fidelidad también en el tiempo, con lo que uno se encuentra primero con Ale, con esa sonrisa que te da la bienvenida y esa delicadeza que tiene ella en el servicio de estar, a veces imperceptiblemente y realmente poniendo lo mejor de ella en entrega. Ale, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Un gusto estar y compartir con ustedes, en Seis y Vivi, y bueno, y toda la comunidad mariana, por supuesto. Bueno, un placer, como siempre, siempre un placer estar y compartir, y bueno, hacerme presente ahí en la casa, como lo hicimos el miércoles pasado, es un reencuentro muy bonito, muy emotivo, lleno de, por supuesto, oración, hemos compartido la oración unos por otros, y ha sido realmente el crecimiento, una espiritualidad, se la ha sentido, ahí estaba la presencia de María, de Jesús, todos los santos, o sea, encontramos, encontramos ahí, cuando no sé, a mí me pasa como experiencia, que cuando llego al espacio de la casa de Radio María, siempre es una paz, una tranquilidad, una cosa que uno dice, bueno, quedó todo atrás, las obligaciones, el compromiso, y ahí uno se dedica, simplemente yo, eso es para ella, le digo, bueno, acá está mi servicio, el tuyo, así lo he vivido, digamos, desde que inicie, desde que inicie mi servicio, en la obra, dije, bueno, entonces, este tiembito, este debate, este par de horas, o sea, lo que me toque está, ¿no? Siempre ha sido compartir, y decir, bueno, esto es exclusivamente, el tiempo es tuyo, a pesar de que ya sabemos, que todo el tiempo es de ella, o sea, todo el día, pero bueno, siempre nos abocamos, a distintas cosas, naturales de la vida, por supuesto, tal cual, porque son compromisos, obligaciones, que nos toca vivir a cada uno, a su manera, pero bueno, ese rato, ese tiempo, que yo voy a un servicio, sé que es exclusivo, entonces, bueno, aquí está, nada más me importa, me desentiendo de los míos, por este tiempo, así que bueno, es la forma de que lo he vivido, y lo sigo viviendo así, ¿no? Qué lindo, Ale, contaré a la gente también, digo, para, porque realmente que hemos entrado por tu corazón, de lleno, cuál ha, cómo, desde cuándo ha comenzado tu voluntariado, y cuáles son las tareas también, que vos vas llevando adelante, en el servicio. he estado, bueno, principalmente, en la parte de administración, está, hace varios años, yo he tenido fácil, más de 20, mucho tiempo, sí, 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 habré ingresado, no lo tenía grabado, pero bueno, ahí se ponen los papeles, cerca del 1997, quizás, para ahí, o sea, muy, muy, casi al principio la radio, porque hemos celebrado en los años, en 95, ¿no es cierto?, es como que se juntó la radio, especialmente, me acuerdo, cuando hicimos las celebraciones, cuando se cumplía aniversario, en el año 95, digo, bueno, yo habré entrado, o sea, empecé escuchando la radio, y cuando el padre, este, invitaba, ¿no es cierto?, a que pudiéramos ser voluntarios, el que deseara, yo ahí me anoté, fue el primer llamado, que tuve, dije, no, si esto es lo mío, digo, ahí está, lo están ofreciendo, y dije, bueno, voy, no lo dudé, y me fui, me anoté, me inscribí, bueno, hice todo el protocolo, el procedimiento, que tienen las radios, naturalmente, así que bueno, y de ahí empecé, ya me empezaron a llamar, a convocar, y, y, y creo que no he parado, excepto, por supuesto, en la pandemia, que, que fue un, un momento para todos, ¿no es cierto?, tal cual, así que bueno, de un poco de lo que es presencia, ¿no?, por supuesto, pero bueno, sigo, y de ese individuo, permanente, con lo que es oración, el escucha de la radio, eso es como que no falta, no falta, porque aparte la vitamina que nos da para, para, eso no puede faltar, desde el principio del día, hasta el final del día, ¿no?, yo digo que el servicio, y el, y el tener incorporado, un poco, lo que es, la espiritualidad, eso se lleva a cada momento, y en cada circunstancia, y con cada persona, en el lugar que nos toque, y con quien sea, ¿no?, el ser cercano, el familia, el vecino, el de la calle, al que recién conocés, o cuando vas a hacer un trámite, yo que estuve, y sigo haciendo trámites, y digo, o sea, no en este momento para la radio, pero sí en general, el otro es el prójimo, entonces, está ahí presente siempre, está presente. Qué lindo, qué lindo todo esto que, que también, Ale, nos vas compartiendo, y que va saliendo también, de la experiencia de tu corazón, y de la fidelidad, de ese servicio que se ha ido haciendo camino, camino en Honduras, en profundidad, como decíamos, en bloques anteriores, y que también, contanos, ¿qué te ha regalado María, en todos estos años, donde vos has podido, en tu agenda, como decís, este tiempo, es de ella, digamos, y es para responder al llamado, qué sentido de ella, qué te ha regalado la madre, a tu vida, a la vida de tu familia, a tu corazón? Yo creo que, por supuesto, mucho, seguramente mucho, un poco la, en primer lugar, creo, en primer término, la mirada, ante la vida, que uno ya lo toma, con otro, con otros ojos, con otros sentimientos, porque todos tenemos cosas, ¿no es cierto?, cotidianas, o hay momentos que son más difíciles que otros, nos toca vivir, porque es parte de la vida, pero yo aprendí, con todo esto, de que, ya uno lo toma diferente, ya confiamos totalmente, nos abandonamos en el Señor, en Jesús, en María, decir, todo esto es tuyo, tú sabes cómo lo vas a resolver, o cuál es mi camino, porque no siempre, es cierto, resolver y resolver cosas, pero también agradecer, también, lo vivido, y lo vivido cada día, este, todo hay que, yo aprendí a tomarlo con una mirada, y un sentimiento, digo, totalmente distinto, a lo que era antes, ¿no?, aprendí con más calma, a compartir, a abandonarme totalmente, confiar, 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 y decir, y no dejar de creer, no dejar la oración, nos pase lo que nos pase, la oración, creo que, tiene que sí o sí estar, siempre estar y confiar, si esto uno quiere Señor, por algo es, por algo es, como digo, a veces no es en el momento, uno se da cuenta, pero sí después, quizás el por qué, o el motivo, y sabemos, confiar, que todo va a salir bien, a la manera de ellos, de la mejor, de siempre, de la mejor, así que bueno, mucho, este, lo que es, y bueno, también, a veces, otros me lo dicen, ¿no?, el poder quizás transmitir, o apoyo, ser optimista, o brindar, te dicen, ay bueno, por ahí, me traes paz, tranquilidad, yo digo, bueno, esas son cosas, de que uno, por supuesto, no toma dimensión, de esas, esas actitudes, o virtudes, que son obra del Señor, ¿no?, por supuesto, son obra totalmente, de ellos, que uno puede ir cultivándola, también, es nuestro, es nuestro compromiso, porque también nosotros, tenemos, creo, nuestra gran responsabilidad, y compromiso, no todo lo hace el Señor, nosotros tenemos, que poner nuestra parte, y pero todo es cultivar, lo cultivar, lo cultivar, día a día, todos los días se aprende algo, todos los días crecemos, y creo que, esa es la sabiduría, en los años, porque vamos, por supuesto, vamos creciendo en años, también, así que, pero crecemos, en esa sabiduría, que Dios nos da, entonces, yo creo que hay que sacarle, el fruto al máximo, al máximo, y estar atenta, porque todos, creo que son señales, todos son, gracias, y bueno, aprender de ellas, tomarlas, y tomar, por supuesto, todo lo positivo, y lo negativo, bueno, pasará, pasará. Todo en manos de ella, Ale, gracias por tu fidelidad, gracias por el sí, la verdad que, tanto Ana, como vos, decíamos recién, son testimonios, de tantos otros, que hacen a la simiente, a los lugares tan fecundos, y de tantas sabias, para esta obra, así que, gracias por tu corazón, que renueva el sí, rezamos también por vos, toda la comunidad más grande, y también, confiamos y creemos, que cada uno de los testimonios, que uno pone, como el cual lámpara, sobre la mesa, animan a otros, que también escuchen, y recetan de distintos lugares, que tengas un hermoso, fin de semana, Ale. gracias, gracias, y gracias a ustedes, también lo mismo. Un abrazo grande, realmente que, nos hemos encontrado, Vivi, ya nos va quedando poquito tiempo, con esta, sabia vital, si te parece, vamos a la última pausa musical, y ya nos vamos, al rincón, y al corazón de la casa, para, para ir, cerrando este programa, y abriendo también, lo que nos va a regalar, la semana entrante.